El clima me estoy acostumbrando a él. Cuando comenzó a bajar a 40, lo sentía super frío. Ahora que bajo a 30, ya 40 no suena tan mal. Y pues con abrigo y eso, se tolera un poco asustada cuando llegue a un dígito. Ahí pues entonces ya será otra historia. Las manos se me congelan, pero estoy acostumbrándome a eso. Y a la comida, visitando muchos supermercados para conseguir comida puertorriqueña porque de verdad que no conozco mucho el área y entonces he estado, cada vez que voy a un supermercado y veo una góndola, dos góndolas de comida puertorriqueña, me emociono porque, y como mencioné, ir a Nueva York ya cuando voy a visitar a mi papá, se ha convertido en un viaje para ir al supermercado a comprar comida y traerme para Maryland.